En Minecraft conocemos dos vías de juego, que una de ellas es jugar Minecraft Vanilla, es decir, solamente jugar Minecraft y ya está, donde se crean servidores y la gente hace sus aventuras. Y luego tenemos otro que es el apartado de mods, donde los servidores se centran en dar una experiencia distinta, pero ¿qué pasa? Que esto realmente acarrea muchos recursos en los servidores, también hace que la gente tenga que descargarse packs adicionales a su cliente, instalarlos, descomprimirlos, un proceso muy tedioso y que realmente también a mucha gente le tira hacia atrás el hecho de estar haciendo un montón de cosas solamente para jugar a un único sitio. Aparte de que evidentemente su Minecraft se va a ver muy, pero que muy cargado. ¿Qué pasa si yo os digo que hay una tercera opción? ¿Qué mezcla lo mejor de los mods con el Minecraft Vanilla? Suena bastante fantasioso, ¿no? Pues esta tecnología ya la tenemos aquí a nuestro alcance. Esta tecnología mezcla lo que es el plugin mayoritariamente de Mighty Mobs y Model Engine. Ellos se encargan de poder realizar a cabo los modelos, por ejemplo, de criaturas o de otros objetos que podamos interactuar con ellos en nuestros servidores y así ofrecerles a nuestros jugadores una experiencia totalmente diferente. Por ejemplo, si una persona quiere jugar a nuestro servidor no hace falta que se descargue ningún mod ni ningún cliente extraño para poder realizarlo. Tan solo si somos lo suficientemente habilidosos podemos hacer que la gente cuando entre a nuestro servidor automáticamente se descargue en el texture pack lo que queramos que el jugador pueda ver. Y ya solamente entrando al servidor ellos podrán ver criaturas fantásticas, completamente únicas y también otros objetos que hemos comentado, bloques, de una manera totalmente única sin utilizar ningún mod. Una vez hecha esta introducción vamos a ver una colaboración que he hecho con el programador Mexbot. La verdad que es una persona muy simpática, muy amigable con la cual he estado hablando durante un tiempo y hemos estado viendo y debatiendo que esta tecnología realmente muy poca gente la conoce. El potencial que realmente tiene porque yo en algunos vídeos aquí en el canal os he enseñado un poquito el servidor de Paradis y me han dicho Oye Rec, pasame ese pack de mod y tal y era como un plan de no, todo eso está únicamente hecho en el servidor, tú si quieres puedes sentar, lo ves y ya está. Y como os digo es algo totalmente increíble y en este vídeo vamos a ver una review en profundidad sobre lo que nos implementa el pack, en este caso de Mexbot, de los tigres. Así que una vez dicho esto empecemos ya con el vídeo. El pack de Mexbot Pantera Tigris nos ofrece un total de 15 nuevas criaturas en nuestro juego. Todas ellas tienen la apariencia de tigres pero con algunas variaciones como por ejemplo armaduras, recolores y también algunas de ellas son criaturas voladoras. Vamos a verlas todas en profundidad. El primer modelo que veremos a continuación será el tigre de sabana que como veis posee un color anaranjado en su piel. En su contraparte tenemos la versión acorazada que posee una armadura bastante bonita. De hecho también comentaros que cualquiera de las dos versiones son montables, es decir, aunque veáis que en la acorazada posee una silla, también en el aspecto tradicional de ella, que no es acorazado, también lo podremos montar sin ningún tipo de problema. Aparte de la versión de sabana, tenemos otra que es muy similar, que es la versión en blanco, que como la anterior, tiene su parte normal, tradicional y una acorazada. Hay que comentar que estas dos versiones, tanto el de sabana como el blanco, no tienen una versión alada. Esto es porque se va a reservar, que luego lo veremos a continuación, para los tigres que son en forma espíritu. Los tigres espíritus Los tigres espíritus se diferencian de los anteriores, una porque ya hemos comentado antes que estos tienen variantes voladoras, aparte de eso también poseen habilidades que no tienen las terrestres, también desprenden algunos partículas y tienen un color que es algo transparente. De ahí el nombre de que sean tigres en forma espíritu. El primero de ellos que vamos a ver es el tigre astral. Como podemos observar, posee un color azulado, con algunas tonalidades también amarillas, y posee unas partículas de encantamientos con un color translúcido casi. Cabe destacar que como todas, tiene su apariencia acorazada. Como novedad en estos ejemplares, tenemos su versión alada tradicional, y también la versión acorazada alada. El tigre del vacío Posee una combinación de colores entre morado y rosado, acompañado de un color verde fuerte en los ojos. La variante con armadura, la verdad que resalta bastante, ya que ésta posee tonos muy oscuros y aparte de un morado, bastante pero bastante oscuro. Y por último tenemos la versión del tigre espectral, que posee una combinación entre grises y blanco. Si os habéis fijado, todas las armaduras que hemos visto, los acorazados, poseen unos recolores de la propia piel de la criatura, para que evidentemente combinen a la perfección. Sabiendo ahora previamente todos los modelos que hay en este pack, ahora bien, ¿qué funciones tienen dentro del juego? Pues la verdad que tienen bastantes y son algo complejos. No solamente es que podemos montarnos encima de ellos, nos llevan por tierra y también por aire, que es bastante, sino que también tienen otras, como por ejemplo ayudarnos en combate, que esto lo veremos a continuación. Para poder montarnos encima de uno de ellos, tenemos que recurrir a la función del plugin Advanced Pet, que luego os comentaré cómo poder instalar los plugins necesarios para que estas criaturas funcionen en vuestro servidor. Para montarnos, tenemos que hacerle clic a una de ellas y luego seleccionaremos la silla de montar. Así que luego ya después de movernos con los botones, nos iremos a un sitio o a otro encima de ellos. En cuanto al sistema de volar, realmente es igual que el creativo, no tiene mucho misterio. Pulsas el espacio, la criatura te lleva donde quieras, te quedas quieto, la montura también se queda planeando en el lugar. Y ya está, es muy simple. Luego en cuanto a las habilidades, esto sí que tiene un poco más de complejidad, aunque tampoco es algo muy difícil de entender. Cuando le hagamos clic a nuestra criatura, al final tiene un icono que es distinto. En las monturas terrestres normales, que no tienen su versión alada, o sea, los tigres que no son espíritus, tienen un lazo. En cambio, los tigres espíritus tienen una estrella del nether. Es decir, los tigres normales tienen unas diversas habilidades y luego los espíritus tienen otras. Por lo general, cada una de ellas comparten las habilidades de carga, sprint y también autoataque. Que esto se puede decir que todas las monturas terrestres la poseen. En cambio, si una de ellas es alada, también podrá lanzar bolas de fuego. O más o menos algo similar, como unas bolas de energía, partículas de lend, llamadlo como queráis. Para poder cambiar de habilidades, es muy simple. Tendremos que tener en la mano el lazo o también la estrella del nether en cualquiera de los casos. Una vez ya hecho, con el botón izquierdo de nuestro ratón, podemos seleccionar la habilidad que queramos utilizar en ese momento. Y luego con el botón derecho, podremos accionar y activar esa habilidad. Cabe destacar que cada una de ellas posee un cooldown distinto y, por ejemplo, a lo mejor en 5 segundos, no puedes volver a utilizar esta habilidad. Pero luego, evidentemente, va a estar disponible para que hagamos lo que queramos hacer. Este conjunto total de 15 criaturas las podemos encontrar en la página web MC Models. En concreto, en el apartado de MexBot. Aquí, si entramos, podemos ver todo el repertorio que tiene el autor. Como veis, tiene un par de escarabajos, también un boss, unos cuantos mobs de sabana. Pues, si tiramos hacia abajo, veremos que está en el apartado de MexBot, Pantera Tigris Pack, que es el que acabamos de ver. Que está actualmente por el precio de 15 dólares. Cuando lo compréis, recibiréis el RAR, que utilizaremos a continuación para realizar la instalación. El pago solamente tendréis que registraros en la página web y, una vez logueados, aquí en comprar, simplemente tenéis que poner vuestra cuenta de PayPal, tarjeta de crédito y ya automáticamente podéis realizar el pago de ellas. La parte de la instalación realmente es algo bastante sencillo, pero tenemos que saber una cosa, que seguramente es el único inconveniente que tiene todo este proceso, y es que los plugins de Mighty Mobs y Model Engine, o sea, dos de los tres que vamos a ver ahora que son totalmente necesarios, son de pago. Esto realmente, ya os digo que lo veréis como algo negativo, pero es que pensad que hay detrás un equipo, que hay también desarrolladores, programadores, que hacen que esto realmente sea posible. Están trabajando, utilizando los plugins para que no se queden obsoletos y realmente puedan abarcar todo el abanico de tecnologías y de criaturas que se implementen en el juego. Por lo tanto, está bien que si utilizamos estos servicios, paguemos una vez por ellos y los tengamos ya por vida. Es decir, contribuimos en la causa y al contribuir ya podremos disponer de esta tecnología que es bastante increíble. Así que, como os digo, es un desembolso que hay que hacerlo una única vez, pero como os digo, son plugins totalmente increíbles y realmente merecen mucho la pena tenerlos. El primero de ellos es MyTikMobs, que lo podemos encontrar solamente en la página web de MyTikCraft.io. Todos los enlaces de estos plugins os los voy a dejar en la descripción de este vídeo y simplemente tendréis que entrar aquí y veremos que tenemos una versión de prueba en la versión 4.12.0. Esto es importante porque esta versión gratuita o de prueba también está bien para probar un poquito lo que es el plugin por encima y ver lo que nos ofrece, pero puede ser que también nos cree alguna complicación o algún error con una criatura si no lo tenemos actualizado. El hecho es que, quitando de la versión esta gratuita, tenemos la de pago, como os comentaba antes, que únicamente pagas una vez y tienes ya el plugin para siempre, para toda la vida. Y entonces este plugin se va actualizando. Actualmente, a día de hoy, que saco este vídeo, está en la versión 5.0.0. Entonces, fijaros que de la versión 4.12 a la 5.0.0 han pasado bastantes. Por lo que es siempre recomendable que tengáis el plugin comprado para poder estar a la última y si realmente hay alguna complicación con algún mob, pues que no lo esté en vuestro servidor. Una vez tengamos este plugin instalado, pasaremos al siguiente que es el Model Engine, que es el segundo de pago, que básicamente trata de gestionar lo que es toda la tecnología relacionado con los movimientos de las criaturas y básicamente todo lo que viene siendo el tema importante de la programación y la complejidad de las criaturas. Este plugin también es de pago y lo podemos encontrar en la página web de mightycraft.io también o, en este caso, diferencia del Mighty Mobs, en Spigot. Hacemos el pago, ya tenemos también el plugin y lo instalamos en nuestro servidor. Y por último tenemos el Advanced Pet, que este es un plugin totalmente gratuito, que lo que nos va a permitir es lo que hemos visto antes, que es gestionar de una manera mucho más sencilla todas nuestras criaturas. Si hacemos puestas como mascotas o también como monturas. La verdad es que este plugin es completamente increíble. Aquí, como os comentaba, no es de pago, simplemente es si la gente quiere apoyar la causa y quiere apoyar al creador, aquí tiene su link de donaciones en Paypal para simplemente decir oye, mira, que me gusta tu plugin, trabajo que haces, te doy un dólar y oye, pues un dólar que se lleva el chico que está haciendo el plugin y realmente pues también se apoya a la causa. Una vez tengamos estos tres plugins instalados, que aquí no vamos a entrar en el proceso de cómo hacerlo porque ya partimos de una base de que ya sabemos hacer todo este procedimiento, vamos a ver al tema de lo que viene siendo la carpeta de los plugins y también tenemos el apartado de el tigre. Imaginemos que ya tenemos el tigre aquí con nosotros, tenemos el RAR. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente en una carpeta externa es coger el archivo, lo descomprimimos y veremos que vamos a tener aquí un iconito sobre lo que es el producto y luego tenemos la carpeta plugins, que es la más importante. Aquí es donde tendremos nuestras criaturas desarrolladas y estos archivos básicamente lo que tenemos que hacer con ellos es pasarlo a los otros tres que tenemos aquí de carpetas. Aquí tenemos que simplemente pensar que estamos, como os decía antes, en la carpeta plugins y que tendremos un montón de plugins que tengamos en nuestros servidores y luego tenemos estas carpetas aquí. Una vez dicho esto, el primer paso será abrir la carpeta plugins del tigre pack y luego en Advanced Pet veremos que dentro de las Pets tenemos una carpetita que se llama Mexbot Tigris Pack. Pues aquí simplemente si damos clic a Advanced Pet y nos vamos a Pets, tenemos que agarrar esta carpeta, la arrastramos dentro y ya estaría todo el proceso de las mascotas hecho. No hay que hacer nada más. Evidentemente luego en el plugin también se pueden configurar los iconos de las cabezas, las descripciones, pero eso es ya otra cosa. La instalación simplemente sencilla es, agarráis la carpeta, la ponéis dentro de Pets y ya estaría. En cuanto al tema que tenemos aquí del modelo engine, realmente es bastante sencillo. Como veis tenemos los blueprints. Los blueprints digamos que es una carpetita donde podremos ver que están todos los modelos de los tigres, visualmente hablando y animaciones. Y por lo tanto esta carpeta simplemente entramos a model engine, vamos a blueprints y dentro de aquí tendremos que arrastrar esta carpeta de Mexbox Tigris Pack, la ponemos dentro y ya estaría también esta parte hecha. Como veis algo totalmente sencillo de hacer. Y por último tenemos el apartado de Mighty Mobs donde al darle aquí dentro en Packs veremos que tenemos dos que es Global Assets y el Tigris Pack. Aquí simplemente debe decir que tenéis que darle clic a Meeting Mobs y dentro de esta zona simplemente tenemos que arrastrar la carpeta Packs si es que no la tenemos. Si no tenemos la carpeta Packs, agarramos la carpeta Packs, la ponemos aquí dentro y ya estaría. Ahora lo que tendríamos que hacer únicamente es iniciar nuestro servidor. Una vez tengamos ya todo esto puesto aquí se van a generar los archivos y ya estará activado en el servidor. Pero para que la gente vea todos los cambios y vea las criaturas hay que hacer otro paso que es muy pero que muy necesario. Este paso es el siguiente. Tenemos que venir aquí a carpeta de Model Engine y en Resource Pack. Aquí dentro veremos que tenemos una carpeta que se llama Assets, Pack y demás. Pues esta carpeta de aquí es la que tenemos que poner en nuestro Texture Pack. Tanto el Minecraft como el Model Engine dentro. Entonces la gente cuando ya tenga el Texture Pack puesto que ya hemos confiado nuestro servidor automáticamente ya se van a poner todos los cambios. Y evidentemente la gente ya podrá ver esas criaturas sin ningún tipo de problema. Como veis realmente es un proceso no muy complejo que te lleva a realizarlo unos dos minutos si eres un entendido. Si a lo mejor no te llevas muy bien con esto pues unos cinco minutos. Porque tampoco es una diferencia muy grande. Y que realmente aquí no hay ningún tipo de pérdida. Así que nada gente muchas gracias por haber visto este vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y como siempre deciros que una suscripción ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. También comentaros que evidentemente es muy importante que apoyéis al creador de este contenido. Que es MexBot que es quien ha realizado los Tigres. Porque realmente como os digo esta es una tecnología muy avanzada que mucha gente también no conoce. Y es una pena el hecho de que tenga tan poca repercusión. Porque estas cosas hacen que nuestros servidores y que realmente la gente se lo pase muy bien. Da una experiencia totalmente única y agradable. Y que realmente estas personas tengan un apoyo muy grande. Realmente significa algo gigantesco. Y que en un futuro vengan cosas como os digo totalmente más increíbles, elaboradas y fantásticas. Así que también deciros que os paséis por el canal de Youtube de MexBot. Le deis un follow. Y evidentemente también entréis dentro de su Discord. También por último decirle a MexBot que ya se lo he comentado. Pero igualmente se lo volveré a decir. Que muchas gracias por hacer esta colaboración conmigo. Y espero gente haberos informado todo sobre este tema. Así que nada nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.